Otro lado Vamos a subir un poco la frecuencia Hacer círculo con los hombros, con los brazos Ya empiezo a respirar, mirá Inspiro con nariz, luego con la boca, empiezo a calentar, eh ¿Cuánto me faltan? ¿Dos minutos? ¿Y largamos? Dos minutos Y empiezo a aparecer la piel de gallina Ya me empiezo a emocionar con el evento Gracias por ver el video